La reina Leticia y la orden final que desafió las creencias y convicciones de la reina Sofía. Siempre fue obvio que la monarca actual, y su suegra siempre fueron como agua y aceite. La reina Leticia Una de estas costumbres tiene que ver con ese código de vestimenta que exige a las mujeres del clan real vestir enteramente de negro ataviadas con peneta, y mantilla en cada acto de entrega de la bandera, cuestión que la reina Sofía junto con sus hijas, las infantas Elena y Cristina, habían cumplido a rajatabla e incluso a la actual monarca le tocó cumplir con esta demanda en sus primeros años de casada como princesa de Asturias. No obstante, la reina Leticia supo salirse con la suya, y en su actual rol ha logrado deshacerse de todo aquello para crear su propio código. Con el que la hemos visto este martes en calidad de madrina para presidir el acto solemne para entregar la bandera nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial, FGNE, de Infantería de Marina en Cartagena, Murcia. ¿Y qué eligió la reina Leticia para esta ocasión? Un hermoso vestido blanco estilo midi de la firma Sfera con detalles de encaje guipur muy floral y fresco, sin mangas y cuello redondo y a la altura del corazón pendía en este diseño la insignia de la Orden Española de Carlos III con un pequeño lacito azul claro, que le permitió combinar con sus zapatos en el mismo tono de Magritte, y unos hermosos pendientes con detalle de gota en el mismo color. Lo particular y hasta gracioso del tema es que, con la vuelta de los años, esta nueva fórmula de estilo que implica el uso de vestido corto pero elegante, también lo ha recibido la emérita Sofía con cierto agrado. Recordemos que la madre del rey Felipe asistió hace varias semanas a la jura de bandera de personal civil en el acuartelamiento de la Guardia Real, el rey, en el pardo, y para la ocasión la vimos llevar falda a la altura de la rodilla con un vestido en color beige con estampado floral de pequeño tamaño en color negro y lunares blancos, tal como señaló la revista Vanitatis. Las vueltas que da la vida.